el sentimiento y el sabor. Grupo Los Ángeles Solideros. Y esta es una exclusiva más de Juan Martínez, publicidades en chino, en Bronx, Nueva York. Para Publicidades Neto, Ernesto Martínez, hasta Champa Guerrero. Acaba de una vez con esta historia, apúntame directo al corazón. Dispara fríamente a quemar ropa, te juro que no te me haces un favor. Es que desde ti no existe nada nuevo, si todo cuanto tuve te lo di, queriendo con tu amor tocar el cielo, resulta que el infierno me gané. Y solo porque tú me cambiaste por unas boletas. Y solo porque tú no supliste soportar mi pobreza. Y solo porque tú me cambiaste por unas boletas. Y solo porque tú no supliste soportar mi pobreza. Y otra vez más, publicidades Peter Gómez y toda la organización, bocaleros y bocaleras en Guerrero y USA. Gózala, mi carnal, el bocalero mayor, sonido Pocan, los hermanos brujas. Pensando lo mejor, ¿por qué morirme? Realmente cuánto puedes merecer, si tú te mueves solo por dinero, quizás mañana vuelvas otra vez. Salud, mi carnal, mi cariño, con tu amor. Bueno, no, 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 no. Y solo porque tú no perdes, si tú no perdas. Y solo por qué quieras, si tú no perdas. Y solo por qué quieras ver, si tú no perdas. Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y nos vamos hasta Charta, Placua, Guerrero Para mis tres amores Alma, Angel, Jimmy, Stephanie Y Iker, Gael Y su papá, Juan Martínez, Publicidades En Chino, en el Bros, Nueva York